Bueno, la información de último momento nos lleva a un trabajo en vivo e indirecto. Así mismo, Juan Carlos Usher tiene todos los detalles de una pequeña que hoy día necesita la asistencia más que nada del gobierno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Saludos a los televidentes de C9N. Como decías, realmente estamos hablando de Agustina Dume, esta niña que sufre de atrofia muscular espinal. Estamos con los padres, con Daisy Dume y Robert Dume, para que nos hablen acerca de esta espera que se está haciendo bastante larga, ya que ellos están aguardando que vengan ampollas de los Estados Unidos con un medicamento. Señor Robert, ¿qué ampollas son? ¿Qué medicamentos son? Las ampollas son la conocidísima allá en las redes, que es Spinraza, de Nusinersen. Su nombre comercial es Spinraza, que están rondando aproximadamente los 75 mil dólares a 100 mil, depende de cada país. ¿Eso es cada ampolla? Cada ampolla. Ahora tenemos la promesa de parte de la doctora Lidia Sosa, ayer me llamó, me dijo que en 10, 12 días máximo las ampollas están acá, que es seguro. Ahora esperemos que ellos nos cumplan y nosotros poder tener la oportunidad de que ella salga bien con los primeros tratamientos acá dentro del hospital. Todavía no manejamos los datos de los doctores de quienes van a llevar el procedimiento de la inyección de las ampollas. Y solamente nos queda esperar ahora. La promesa está hecha tanto del presidente como del ministro de salud. Tengo mensajes de ellos donde hacen su promesa. Ahora que nos cumplan, no sabemos todavía. Hasta que no llegue nosotros, no estamos tranquilos todavía. ¿Cuánto está Agustina acá en el hospital? Agustina está aproximadamente casi 40 días allá de internación. Está cumpliendo prácticamente un mes en internación en cuidado intensivo, en terapia. Y está estable por el momento, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que ella puede sufrir una descompensación en cualquier momento o ver si podemos trasladarla por una sala intermedia mientras llegan los medicamentos. Y bien llega el medicamento, ella tiene que ser asistida de forma urgente. De momento estamos, como te dije, esperando el medicamento que llegue y que la autoridad nos cumpla, ¿verdad? Sobre todo. Para que la gente sepa un poco más, ¿qué es la atrofia muscular espinal que está sufriendo Agustina? La atrofia muscular espinal, que es la enfermedad AME como se le conoce, son enfermedad genética degenerativa que se encargan de ir disminuyendo la masa muscular, la fuerza de la parte central, la cabeza va bajando y eso va ocasionando también dificultad para respirar en las criaturas. Especialmente en los primeros meses de vida es bastante severo. Agustina, gracias a Dios, está respondiendo. Tiene la gana de vivir y tenemos la esperanza que el ministerio, como te dije, cumpla con nosotros el gobierno, de que ella pueda salir rápidamente de esto. Ella tiene las posibilidades. Ahora solamente le pido al gobierno que cumpla con nosotros, por favor, que cura su tratamiento y que no nos dé la espalda en estos momentos muy difíciles, porque se trata de una vida, como decirle, infantil, ¿verdad? Y como yo siempre digo, ya basta de muerte infantil en el Paraguay ya suficiente y que la gente ya no se calle y que salgan y que protesten y que pongan en primer lugar a salud ante todo, porque uno es como que necesita pasar por esta situación para entender la gravedad del caso de salud está mal, muy mal. Y solamente, como te dije, espero que la autoridad no haga caso y que mi nena pueda lograr generar otra vez esas proteínas para el cuerpo, que es lo que necesita, que eso es lo que produce la debilidad muscular. ¿Esas ampollas curan en algo? ¿Cuál es el efecto que tiene este medicamento en ella? Y ella tiene la posibilidad de recuperarse un 70-80% de tener una mejor calidad de vida antes de cumplir los dos años. Pasando los dos años ya es prácticamente nulo el tratamiento, ya no da un efecto positivo. Pero antes de los dos años y cuanto antes de los mejores meses de vida trata, ella tiene mejor habilidad, o sea, puede rehabilitarse al 100% con el día de mañana. ¿Cuántas ampollas necesita ella y cada cuánto puede aplicarse una ampolla? Ella tiene que aplicarse cuatro ampollas ahora que descubre el primer tratamiento. Creo que va una, tiene su uso, y después 15, después creo que va 18, así, va variando. Después tiene que aplicarse tres por año, cada cuatro meses, y de por vía hasta encontrar una solución. Porque en los Estados Unidos existe otra ampolla. ¿Con Carlos? Que cuesta, que está rondando los 2.125.000, único precio en Estados Unidos, que es una sola dosis. ¿2 millones de dólares? 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, 125.000. Y es la, vamos a decirle, la cura porque es efectivo 100% en las criaturas. Y también tiene el mismo efecto, o sea, antes de los dos años es tratable. Pasando los dos años ya es imbutible. Solamente te sirve para frenar la enfermedad, pero no, ya no hay cambios. Te escucho, compañera. En este caso, Juan Carlos, para especificar bien y para que la gente comprenda el impacto del pedido que estamos escuchando de estos papás, ¿cada ampolla cuesta 75.000 dólares o se venden en un total determinado, si podemos preguntarle? En un lote, ¿verdad? No, cada ampolla tiene un valor de 75.000 dólares. Son 150.000 dólares, 300.000 dólares en este primer lote. En este primer lote serían unos 300.000 dólares. O sea, ese es el precio que nosotros manejamos del país vecino. ¿En la Argentina? En la Argentina ese es el precio. Hay lugares, hay países donde están rondando los 80.000, 100.000. Y en cada país tiene un precio diferente. Nosotros nos llamamos el precio más barato porque calculábamos conseguir en el país vecino, pero no fue así porque en Sudamérica, como me dijo el ministro, no cuentan con la vacuna. Por eso que se envió un correo al laboratorio en Estados Unidos, de parte nuestra, para que podamos acceder al medicamento. Juan. En el caso de que tengan la suerte de que sea solo 300.000 dólares, ¿quién paga esos medicamentos? Hasta ahora no tenemos entendido quién va a hacer el desembolso para ese medicamento. Solamente tenemos la promesa del Ministerio de Salud. Ya ellos sabrán cómo manejar esa parte. De momento nosotros estamos esperando que ellos nos cumplan. La parte monetaria no... Prácticamente nosotros no contamos con esa cantidad y creo que cualquier ciudadano no contaría con esa cantidad. Porque estamos hablando de un tratamiento aproximadamente de un millón de dólares. Este es solamente el principio, eso después tiene su costo y cada año, o sea, es como un proceso de mantenimiento. O sea, ella va a requerir de ampollas cada año. ¿Otros medicamentos que ella necesita consumir además de esas ampollas? Y no tenemos ninguna receta, ninguna prescripción médica aún en cuanto a eso. Ahora ella se maneja lo que es el sistema de intubación de invasión hasta el momento. Solo ella nos está recibiendo antibióticos, nada, está bastante estable. Pero lo ideal es que venga cuanto antes, por favor. Juan. Las ampollas, no, 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 no. Te escucho, Marcelo. Juan, Agustina es hija única, tiene hermanitos, no pensaron en un momento dado también en ir al exterior. Como que en nuestro país estamos casi muy limitados en materia de salud cuando hay algo tan complejo, Juan. Exactamente. Robert, Agustina es hija única, tiene hermanitos, se plantearon la posibilidad de viajar al extranjero, teniendo en cuenta que en otros países está más avanzada al menos la investigación en este tipo de enfermedades. Estamos, Agustina es la segunda nena. O sea, la segunda nena familiar, porque tengo un hijo de 12 años. También necesitamos saber, hacerle un estudio en su momento, porque la enfermedad de AMES tipo 1, tipo 2, tipo 3, ataca de acuerdo a la edad, se puede manifestar en una. La de Agustina es la más severa, vamos a decir, lo que es el tipo 1. Estamos haciendo el papeleo de todo el pasaporte, lo que sería el asilo político para España. Y moviendo otro, la visión humanitaria de mí es que el ministro no prometió que en caso que necesitemos, que nos van a dar sin problema. O sea, tenemos las posibilidades de salir del país. Estamos pensando seriamente en eso una vez que ella concluya su primer tratamiento acá. Ahora, en caso que el ministro de Salud diga que ella va a seguir todo su tratamiento acá dentro del Paraguay, las cosas cambiarían, ¿verdad? No tendríamos que dejar todo y volver a empezar una vida de cero en otro país. Que es doloroso, es doloroso dejar tu país e irte por culpa de falta de apoyo del gobierno. Decías, señor Robert, que inclusive un avión en ambulancia tiene un costo elevadísimo en el caso que quieran trasladar por cuenta suya a Agustina a otro país. Sí, así es. Estamos hablando aproximadamente de unos 500 millones si tengo que viajar a Europa de repente. Es imposible. Yo no cuento con esa cantidad de dinero. Como le he explicado a varios medios, yo solamente me dediqué a lo que es el taller todo el tiempo. O sea, soy mecánico y pintor. O sea, no creo tampoco que nadie llegue así. O sea, el nivel económico tiene que ser bastante alto como para poder acelerar esos beneficios. Y nosotros no estamos en esas condiciones, no estamos en esas posibilidades. Entiendo. Y ahora, rezar para que llegue antes de esos 10 días, estas cuatro ampollas. Espero que, como te dije, que nos cumpla el ministro porque la burla sería muy grande hacerte toda esa prensa y decir que va a venir. Y al final nos quedamos con las manos vacías. Los tiempos, como le dije, pasan y Agustina precisa de esos medicamentos cuanto antes. La enfermedad es invasiva. Es una enfermedad que le deja sin fuerza. Día a día pierde una fuerza. Día a día no juega más. Día a día pierde totalmente la fuerza del cuerpo. Día a día llora porque quiere hacer la mal... En el sentido que está activa. Está activa, pero la... Pero su fuerza no tiene. No tiene fuerza. Le imposibilita algo que ella quiere desarrollar. Entonces se pone nerviosa. La miel se también de repente es contraproducente para ella. Nosotros nos duele bastante cuando entramos junto a ella y queremos jugar. Y no poder desarrollar con ella ciertas actividades. La gente que tenga intenciones de darles una mano, ¿pueden visitarles aquí en Acostañú? ¿Se pueden comunicar con ustedes de alguna forma? Sí. Ella tiene también su número de cuentas, su caja de ahorro, que es el 21-2002-029. Y está para giro el 0982-103-006. Por si la gente quiere colaborar con ella, ya siendo un pequeño depósito, no importa la cantidad, todo granito suma, ¿verdad? Y esperamos que la gente nos ayude. Como te dije, nosotros desde el momento estamos contando con lo que es el primer tratamiento, hermano. Después tenemos que ver cómo salir del país en caso de que el gobierno no nos responda, ¿no? Así ya estamos. Gracias, señor Robert, señora Daisy. Es la lucha de los padres de Agustina, compañeros. Ahora simplemente esperar tras la promesa de las autoridades del gobierno. Son 10 días, supuestamente, los que tardarían estas primeras cuatro ampollas. Reiteramos, 75 mil dólares cada una. Sería un primer lote de 300 mil dólares. Un monto que, obviamente, los padres no manejan. Entonces, aquella gente de buen corazón que quiere ayudar a Agustina, digo bien, puede hacer ese giro o puede acercarse directamente aquí en el Hospital Acostaño de Reducto San Lorenzo para conocer un poco más de ella y su historia. Exactamente, Juan. Desde el arranque de tu enlace tenemos en el Zócalo los dos números para que la gente pueda sumarse a esto. Es una batalla de David contra Goliat, sinceramente. Pero está la voluntad de los padres que da la fe a rezar y a esperar de que esto pueda ser real. Hermosa, Agustina. Bellísima. Por sobre todo. Y por sobre todo también destacar que hay una promesa, y eso hay que reiterar, hay una promesa por parte del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional, con estos padres. Hay publicaciones que se hicieron también con todos los filuletes, por así decirlo, de que sí, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Pero este es el día en donde estos padres están desesperados. Por eso ya acuden también a los medios de prensa, porque tienen 10 días nada más para conseguir estos lotes. El factor tiempo es sumamente importante. Hay muchísimos paraguayos que nos ven en Estados Unidos, con presidentes residentes en distintos puntos del país del norte. Ojalá se sumen también a esta campaña. Juan, le das un abrazo a ellos de nuestra parte, por favor, y muchas gracias por el enlace. Así será, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, la información en vivo y en directo.